hasta que llegó Chávez a Venezuela cuando estaba a Benevisión era un paraíso un paraíso del turismo un paraíso de todo ¿quién llevó a semejante destrozo a Venezuela? entonces todas estas recetas la laucha de laboratorio y se copia además a todos les gustaría ser como Fidel tener al pueblo sometido 50 años, hecho mierda prostituido, destrozado lo único que no tiene es hambre porque como viven en un país tropical mastican azúcar y siguen pero andan a ver como están los cubanos todos estos actores pelotudos todos estos tarados que hablan de Che Guevara Fidel Castro, ¿por qué no se van a vivir a Cuba? vayan un día a La Habana y se van a dar cuenta un día yo salí con los pelos no, porque Fidel Fidel es un turro que ha tenido sometido un país para él un turro, a una isla no hay ni un país, un turro ¿de qué dignidad me hablás cuando las mujeres te las culías por un jabón? ¿de qué dignidad hablás cuando se escapan arriba de una puerta y se lo comen los tiburones con tal de llegar a Cayo Hueso? porque no aguantan más ¿de qué dignidad? y en Venezuela va a pasar ¿de qué dignidad? podés hablar de un país que para limpiarse el culo tienen que hacer cola desde las 3 de la mañana a las 6 de la tarde para un rollo de papel higiénico dejame de joder y Maduro sale con esa cara diciendo no ahora pero estamos gobernados por desquiciados sí señor locos 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 mire ¿cómo era esa canción de Serrat? yo soy Napoleón de Serrat Silvina está hablando me parece ahí está la que dice la canción de Serrat un servidor Joan Manuel Serrat la carta de Serrat a quien corresponda se llama poneme ese tema a quien corresponde ustedes se van a dar cuenta de que estoy hablando hoy hola gracias Bobby ¿qué tal? ¿quién habla? habla amigo acá de Florida Veste sí ¿cómo te va? mirá yo te voy a decir una cosa yo viste que acude mal 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 y me fui a vivir a Delviso me fui con mi señora y con mi con mi hija y sin luz sin nada y gracias a Dios pude conseguir un trabajo bueno y me pude venir a vivir acá en la provincia de Buenos Aires repuntaste de nuevo sí repunté de nuevo pero no le pedí no fui a robar tierra sin luz y la leche que yo no tenía leche mingo escuchame mingo te voy a explicar yo estuve enganchado de los cables una vez porque no tenía para apagar la luz tenían los tres pibes y me tuve que enganchar de los cables a mí que no me hablen de la pobreza pero ¿sabés qué salí a hacer? a laquear muebles a limpiar inodoro a lo que me pidieran con tal de llegar a casa con los 10 pesos para que coman un día llegué siempre lo cuento llegué y estaban todos en todo alrededor de la mesa con los platos vacíos llegué justo a las 8 de la noche con la plata para una pizza ¿entendés? entonces que no me vengan a hablar de dignidad todos estos atorrantes de mierda porque ya metí en los huevos el plato porque ¿sabés qué pasa? desde que subió Alfonsín que estoy laburando para mantener atorrantes escúchame Bobby otra más te quería decir vos sabés que yo ayer estaba escuchando un programa un compañero tuyo que estaba hablando por radio que estaba haciendo una suplencia antes de que está Teté antes ¿quién es? un muchacho Gonzalo no sé que está haciendo una suplencia de Teté ¿Gonzalo? uno antes Audi no, no es Vepo Fabián Vepo Auditete Fabián Vepo ah, Mariano González Mariano González es algo así y vos sabés que a mí no me quise comunicar porque a mí ese muchacho es un buen tipo lo viste lo viste que era un buen tipo habló con un semicalista por el viste por el asunto del paro de cosas y todas esas cosas este de Michelli lo tanto como diciendo usted está trabajando para un ¿quién es de Michelli? es el semicalista ese que va a hacer el paro ahora que es de los maestros no, no es de Michelli con los semicalistas no hay que hablar no, no pero el muchacho como le dió el cuento lo que le dijo el muchacho ¿qué dijo? si encontrás la primera nube tenés un premio claro, no pero el muchacho le decía bien las cosas y el tipo le dijo usted está trabajando para un usted y sus compañeros están trabajando para un empresario que esto y lo otro es verdad ¿sabés qué pasa? no, no, es verdad nosotros laburamos para un empresario y ese sindicalista labura para él pero escuchá